Amanece un día más Que te llamo a pesar que tú no estás Y es que todo alrededor Me recuerda tanto a ti A tus cosas, a ese amor Que vive en mí Que solo estoy No puedo más Qué alegría si quisieras regresar Nuestra casa sigue igual Todo espera tú llegar Hay necesidad Tu almohada sin querer Me conserva el aroma de tu piel Se me sigue olvidando que rezar Que tu amor ya más nunca volverá Mas yo sigo soñando que vendrás Pues no quiero aceptar la realidad ¿Qué voy a hacer Si estás en mí? Si te llamo cuando sé que te perdí Y es que todo alrededor Me recuerda tanto a ti A tus cosas, a ese amor Que aún estás Que aún estás Vibrando en mí Que no me deja ya vivir Se me sigue olvidando Se me sigue olvidando que no estás Y te busco a mi lado al despertar Y me acerro a tu almohada sin querer Que conserva el aroma de tu piel Se me sigue olvidar Se me sigue olvidando que no estás Que tu amor ya más nunca volverá Mas yo sigo soñando que vendrás Pues no quiero aceptar la realidad Se me sigue olvidando que no estás Te busco a mi lado al despertar Y me acerro a tu almohada sin querer Que conserva el aroma de tu piel Se me sigue olvidando Te busco a mi lado al despertar Te busco a mi lado al despertar Te busco a mi lado al despertar